Hola, ¿cómo están? ¿Ha pasado mucho tiempo? Bueno, en realidad es de la semana pasada. Hoy vamos a leer el libro Pedrito y el Lobo. Este libro es muy especial. ¿Saben por qué? Porque es una adaptación musical hecha a cuento. Eso quiere decir que un músico creó una obra musical y alguien la hizo cuento. Cada personaje representa un instrumento. Por ejemplo, Pedrito representa las cuerdas del violín, violonchelo y contrabajo. El Lobo representa el corno francés. El Abuelo representa el fagot. El pájaro representa la flauta traversa. El pato representa el oboe. El gato el clarinete. Y los cazadores representan los timbales. Entonces, ya que tenemos un poquito claros los personajes, vamos a comenzar nuestro libro. que se llama Pedrito y el Lobo. En el claro de un bosque, muy verde y frondoso, vivían varios animales. Un niño, su abuelo y un lobo. La vida era bastante tranquila en este lugar. Ahí podemos ver a un señor con barba en un bosque. Y aquí podemos ver a un niño con un pato y un pájaro. Y dice... Todas las mañanas, el abuelo salía de la cabaña para ir a cortar leña. Y Pedrito, su nieto, se quedaba jugando junto a su mejor amigo, el pájaro. Ahí estaba Pedrito, entonces. Aquí vemos un pajarito, la imagen de un pajarito. Y un pato. Cada uno tenía el instrumento que representa. ¿Se dan cuenta? El pájaro era un gran aviador, como todos los de su especie. Y le encantaba alardear sobre sus excelentes técnicas en el arte de volar. Qué curiosa ave eres tú, le dijo un día al pato. Que prefieres pasar tus días nadando en la laguna en vez de volar. Más extraño me pareces tú, no demoró en responder el pato. Que te la pasas en el aire en vez de divertirte en el agua. Se había formado una pequeña discrepancia entre el pato y el pájaro. Ahí seguía el pato con el pájaro y cada uno con el instrumento que representan. Y así discutían las aves, sin darse cuenta que por perder el tiempo en cosas sin importancias, el gato, lenta y sigilosamente, se acercaba dispuesto a comerse al pájaro. Cuidado con el gato, alertó Pedrito a su amigo. Quien de no haber sido por esta advertencia, habría terminado entre los bigotes del gato. Se dan cuenta que la cola del gato también tiene el instrumento que representa. Vamos a ver si la podemos acercar. Ahí está. Esa es la cola del gato y también tiene el instrumento que representa. Ese día, cuando el abuelo volvía cargado de leña, sorprendió a Pedrito jugando con sus amigos cerca de la laguna. El anciano se molestó, pues ya había advertido a su nieto de los peligros del bosque. El gato, el pájaro y el pato son buenos amigos, Pedrito, le dijo el abuelo. Pero no sucede lo mismo con el lobo. Y si sigues jugando fuera de la cabaña cuando yo no estoy, podrías verte en problemas. Tienes que tener cuidado. La advertencia del abuelo que se había enojado porque estaba jugando muy cerca de... La laguna. Se dan cuenta, ahí está el gato con su cola. Que representa el instrumento que hizo el musical. ¿Qué peligros puede correr un niño como yo? Pensó Pedrito. Si viene al lobo a molestarnos, se las verá conmigo. Mmm, era un poquito desafiante Pedrito. Porque en realidad, él pensaba que no tenía peligros o que él podía enfrentarse al lobo. Y seguro de que nada pasaría, Pedrito desobedecía a su abuelo. Y continuaba saliendo a jugar lejos de la cabaña. Mmm, Pedrito porfiado. Mmm, desobedeció a su abuelito. Pero llegó el día en que Pedrito y sus amigos se encontraron cara a cara con el peligro. Con el peligro. De la sombra de los árboles del profundo bosque salió un enorme y feroz lobo gris. El gato olió el peligro y subió rápidamente a la rama de un árbol. El pájaro voló lo más alto que pudo. Pedrito se refugió tras las rejas de su jardín. Pero el pato, ay, el pato, no tuvo la misma suerte. Y ahí está la imagen del lobo que se comió al pato. El lobo también tiene un instrumento que lo representa en su cola. Se dieron cuenta. Todos arrancaron a distintas partes. Pero el pato no pudo arrancarse. Y ahí está Pedrito mirando. Esta vez, por más que Pedrito alertó a su amigo y le gritó con fuerzas que se sumergiera en la laguna, el lóbulo alcanzó y se lo tragó de un solo bocado. Pedrito no podía creer lo que veía en sus ojos. Su cara se tornó roja y sintió como en su interior el enojo se transformaba en rabia y luego en ira. Te la verás conmigo, dijo furioso el niño. Claro, estaba muy enojado porque el lobo, que tiene la cola representativa a un instrumento, se había tragado en solo bocado a su amigo el pato. Y ahí él estaba desafiante diciendo, te la verás conmigo. Veamos qué pasó después. Muy rápido, Pedrito ideó un plan para vengar a su amigo. El pájaro debía revolotear alrededor del lobo para desconcentrarlo mientras él, con la ayuda del gato, que todavía se hallaba en la rama del árbol, lo amarrarían con un lazo para capturarlo. No era una tarea fácil. Habían ideado un plan para atrapar al lobo porque estaba muy enojado Pedrito porque su amigo pato había sido comido, devorado, por el lobo. Y vamos ahí, la escena donde están atrapando al parecer al lobo. El lobo, aunque bastante feroz, no igualaba en inteligencia al pájaro y cayó de inmediato en la trampa. Feliz de creer que pronto podría darse otro banquete, siguió el vuelo del pájaro, descuidando lo que sucedía tras él. Y así fue como no vio a Pedrito lasear la soga en grandes círculos hasta que estuvo completamente agarrado de la cola. El gato amarró con fuerza la otra punta de la soga al árbol y de esa manera evitaron que el lobo escapara. O sea, hicieron un trabajo en equipo todos los personajes, el gato, Pedrito, el pájaro para atrapar, según lo planeado, al lobo con la soga que lació Pedrito. Cuando llegaron los cazadores, no podían creer que un niño tan pequeño había sido capaz de lasear a un lobo. Y al preparar sus escopetas para matar al animal, su sorpresa fue mayor al ver que Pedrito se paraba frente a las armas. No disparen, les advirtió Pedrito con voz firme y segura. Ya lo hemos capturado, será mejor que lo llevemos al zoológico. Los cazadores estaban ahí a punto de dispararle al lobo para matarlo y Pedrito salió en su defensa diciendo que ya había sido capturado y que no era necesario matarlo. Que mejor lo llevaran al zoológico. Fue así como partieron rumbo al zoológico, con Pedrito a la cabeza, convertido en un héroe. Luego iba el lobo encerrado en una jaula y custodiado por los cazadores y tras ellos el gato y el abuelo, acompañados por el vuelo del pájaro. Mientras caminaban, el anciano miraba de reojo a su nieto. Inquieto, se hacía una y otra vez la siguiente pregunta. ¿Y si Pedrito no hubiese capturado al lobo? ¡Claro! Miren, ahí van el abuelo, los cazadores, con su instrumento representativo. ¿Se dan cuenta? Los timbales, ahí tiene para tocar una especie de tambor, pero se llaman timbales. Ahí está el lobo encerrado yendo hacia el zoológico. Ahí está el otro cazador, con su instrumento representativo, el pájaro y también Pedrito. Estaban todos ahí cuando de repente en el silencio de la procesión se sintió un leve sonido. Era el pato que saludaba desde el estómago del lobo. En el apuro, este se lo había tragado vivo y aunque el pato se encontraba encerrado en su estómago no habría sufrido el menor rasguño. Finalmente, el lobo se lo había tragado. Por lo tanto, ¿qué pasó? No lo masticó y estaba vivito, vivito. Y es así como termina este cuento. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó un zapatito roto y mañana te cuento otro. Chao, chao.